y ahí tienen el link de la asistencia para que se vaya registrando alguna vez ya vamos a comenzar con la clase de hoy siguiendo parte de los temas de la virreinato hoy vamos a ver el punto de los esclavos y las castas ya los esclavos y castas Nelson Mandela que fue un gran personaje en cuanto la discriminación al racismo en Sudáfrica él va a decir detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico ya sea que venga de un hombre negro de un hombre blanco nunca y nunca otra vez debe ocurrir que esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona a otra la asistencia está ahí lo acabo de mandar a menos que recién hayas entrado ya por eso la idea es que entren a tiempo chicos y eso casi comenzó un poquito unos minutos tarde a ver seguimos las castas ¿no? los españoles utilizaron ese término para designar a los grupos resultantes de las mezclas de diversas razas ¿no? así la unión racial de blanco indígena y negro dio lugar a las castas los miembros de las castas procedían en su mayoría de regiones fuera del matrimonio por lo tanto eran descendientes ilegítimos y carentes de derecho por ejemplo un personaje muy importante va a ser el caso de San Martín de Porres él era mulato ¿no? hijo de español y de una negra africana ¿no? él es un ejemplo claro uno de los más conocidos otro va a ser por ejemplo Garcilaso de la Vega en este caso era un mestizo no los mestizos ¿no? van a ser los hijos de españoles con indígenas donde vamos a ver que al inicio ¿no? de la colonia la desproporción entre el número de hombres y mujeres peninsulares fue muy grande había una mujer por cada 10 hombres esta situación traerá como consecuencia la primera mezcla racial ¿no? que fuese el producto de la unión de varones españoles españoles y mujeres indígenas es muy difícil y muy raro que haya ciudad realista ¿no? con esta unión ¿no? es que va a nacer ¿no? este este tipo de población es un nuevo grupo de población que con el tiempo va a ser mayoritaria los mestizos conformaban el grupo que más rápido asimiló o sea se adaptó a la cultura occidental pero aún así no lograron ocupar un lugar privilegiado ¿no? en lo que vendría a ser la organización virreinal porque muchos de los mestizos ¿no? fueron hijos ilegítimos ¿no? de españoles por tanto carecían de pureza de sangre también existieron varias prohibiciones para ellos como no poder entrar a las órdenes religiosas ni ocupar cargos administrativos coloniales la gran mayoría se dedicaba a la agricultura, la artesanía, el arriaje y al comercio por menor pero no pensemos que no podían ascender socialmente ¿no? ya que ellos de cierto modo tenían una ventaja ¿no? frente a los esclavos o a los mismos indígenas a pesar de ellos se encontraron en una situación difícil porque se desenvolvieron en dos mundos tanto en lo que vendría a ser el mundo español y el mundo indígena un ejemplo de mestizo representativo va a ser el caso del inca Garcilaso de la Bea ¿no? en este caso hijo de español e hijo de indígena otras castas van a ser por ejemplo los mulatos ¿no? los ambos los castizos los cholos los chinos entre otros más a medida que pasara el tiempo la sociedad se hizo cada vez más y más compleja ¿no? las mezclas ¿no? se van a ir dando y los españoles en su afán de mantener la clasificación social establecieron nuevos términos a los grupos raciales por ejemplo el hijo de un español y un negro era un mulato en el caso de San Martín del Corre por ejemplo luego tenemos el hijo del negro con el indígena que era el zambo ¿no? el hijo del español con el mestizo era el castizo el hijo de un mestizo con un indígena era considerado cholo y el hijo de un mulato con un indígena era llamado chin ¿ya? y aquí están las imágenes como ven hay más aquí está el mestizo le voy a poner este el puntero ya aquí está el mestizo ¿no? aquí está el castizo bueno el español ¿no? que son unión entre dos españoles el español con con moro bueno mulato ¿no? o con negra el mulato con español era llamado morisco en el caso del morisco con española se le llama chino y el hijo de chino con india se le llama salta para atrás ¿no? salta para atrás cuando se juntaba con una mulata se le llamaba lobo y el lobo con una china gríbaro ¿no? el gríbaro con la mulata su hijo se llamaba albarazada ¿no? albarazado el albarazado con una negra su hijo se llamaba canibuja ¿no? el canibuja con un indio su hijo se llamaba zambaigo ¿no? y ya para ir acabando el zambaigo con una loba su hijo se llamaba calpamulato y el calpamulato con un cambufa ¿no? su hijo se llamaba terite en el aire ¿no? son términos españoles y el ten en el aire con la mulata se llamaba no te entiendo suena gracioso pero así era como se llamaba y el no te entiendo con con el inaí se llamaba tornatarán ¿ya? estos son otros más ¿no? pero los principales van a ser los de acá ¿no? el mulato el zamba el castizo el chondo y el chino los primeros esclavos ¿no? o negros que llegaron al territorio ¿no? en el momento de conquista eran traídos de África en el virreinato la importación de esclavos ¿no? negros se va a hacer muy frecuente ¿ya? se va a hacer muy frecuente y todos venían de África ¿no? mediante contratos llamados asientos esto fue una solución ante la caída de la demografía de la demografía andina ya que muchos indígenas habían muerto estos negros se han secuestrado por los comerciantes europeos y transportados durante largo tiempo hacia América cuando llegaban eran exhibidos y vendidos en los mercados y plazas su precio variaba la corta su edad y condición de la dentadura ya que si tenía buenos dientes masticaba mejor y asimilaba la comida por tanto crecería fuerte y sano para evitar confusiones entre los propietarios se les marcaba con la carimba que era un hierro caliente tal cual como se hace en las reces a pesar de que se les consideraba como petos ¿no? recibieron un mejor trato que los mismos indígenas porque los esclavos al ser mercancías valían mucho dinero los esclavos fueron empleados en tareas no agropecuarias en haciendas ¿no? o en el servicio doméstico de algunas ciudades la mayoría de los esclavos negros se van a encontrar en la parte de la costa aunque hubo eventualmente algunas revueltas esos van a ser fieles a los españoles y criollos esa cercanía a los dueños definitiva lograr su libertad ¿no? en algunos casos el amo al morir lo liberaba en su testamento o había la posibilidad de que el mismo esclavo pudiera comprar su libertad cuando un esclavo lograba su libertad se le llamaba liberto ¿no? y según su estadía en América se hicieron algunas distinciones Bozal era el esclavo recién llegado de África por ejemplo Ladino no es el que tiene más de un año en América y habla español hubo esclavos que decían que decidían huir de las haciendas ¿no? por lo cual eso les conocía como cimarrones y ellos se agrupaban y formaban ¿no? poblaciones llamadas palenques bien chicos hasta allí alguna pregunta consultas preguntas dudas ¿no? ya listo chicos les voy a enseñar un par de videos para reforzar el tema y luego pasamos a desarrollar las preguntas ¿ya? ¿no? ninguna pregunta profesor dime dime ninguna pregunta ah ninguna pregunta ok primero vamos a ver un corto video sobre las castas y luego sobre la esclavitud ¿ya? así que atentos chicos la sociedad colonial las castas en la nueva España la conquista española se empeñó en destruir el sistema social incaico lo sustituyó por otro basado en las propiedades privadas y en un régimen de clases y castas sociales la sociedad colonial presentó algunos rasgos comunes desde su formación en el siglo XVI hasta el final del virreinato a comienzos del siglo XIX fue una sociedad estamental porque la sociedad colonial estuvo organizada a base de estratos claramente diferenciados existió una república de españoles y una república de indios fue una sociedad en continuo movimiento debido a que la sociedad colonial fue un organismo dinámico sometido a profundos cambios fue una sociedad burocrática y centralizadora para el ascenso social había de acceder a un cargo administrativo no solamente los españoles solicitaban el ascenso social también lo solicitaron los descendientes de los incas a través de las reales mercedes fue una sociedad de castas basada fundamentalmente en la diferencia étnica el origen racial determinó muchas veces la pertenencia a uno u otro estamento social favoreciendo o restringiendo las oportunidades de ascenso social para ciertas razas la sociedad colonial se formó sobre la base de tres razas la blanca o grupo dominador la india fue el sector dominado y la negra que llegó al perú como mano de obra esclava el mestizaje o mezcla racial dio lugar a las castas de mezcla la mezcla de estos grupos configuraría a la larga un complejo árbol clasificatorio entre todos los pobladores de la colonia entre los cruces más conocidos se dio el de español e india que producen mestizo castiza de español y mestiza producen castiza de mestizo e india sale coyote de negro y española sale mulato de mulato y española sale morisco de español y morisca sale albino de español y albino y albino sale negro tornatrás de negro tornatrás e india sale lobo de lobo e india sale zambaiga de zambaigo e india sale albarazado nace cachimborréa de indio y cambulla nace lobo tornatrás de lobo tornatrás e india sale tente en el aire la república de españoles estaba conformada por todos los españoles nacidos en España y todos los criollos hijos de españoles nacidos en el Perú aunque entre ellos habían diferencias por la posición económica y los títulos nobiliarios los nobles ejercían cargos públicos o eclesiásticos eran grandes comerciantes y propietarios y usubturaban la mano de obra de los indígenas los de la clase media se dedicaban al comercio minorista al ejército o algún otro oficio en las ciudades y los del pueblo a la agricultura o ganadería en el siglo XVIII se fue agudizando las diferencias entre los españoles llamados chapetones y los criollos a quienes poco a poco se les fue marginando de los altos cargos públicos la república de indios conformada por los indios comunes o atunrunas más no los curacas y descendientes de la nobleza incaica que pasaron a conformar la nobleza indígena colonial legalmente los indios eran reconocidos como súbditos y vasallos del rey por lo tanto eran libres a cambio tenían que pagar tributo vivir en las reducciones o pueblos bajo las autoridades del curaca y los barayoc trabajar sus pequeñas parcelas y ser protegidos del abuso de las autoridades y grandes propietarios españoles de las autoridades y a las autoridades económicas la opuesta el abuso y la autoridad de las autoridades se puede enfrentar Tenemos aportes tanto en el arte, en las costumbres, en la música, en la comida, etc. Incluso en la religión. El Señor de los Milagros es el aporte colectivo más importante a la sociedad peruana. En este programa vamos a conocer más sobre los afroperuanos y de este fenómeno nefasto mediante el cual llegan a América y sobre todo al Perú, que es la esclavitud. Fue un proceso que duró más o menos 350 años. ¿Qué cosas nuevas se saben acerca de la esclavitud? ¿Y fue esto solamente maltrato, castigos o hay otro punto de vista de donde mirarla? Yo soy Paul Vega y esto es Sucedido en el Perú. ¡Gracias! 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 En los 350 años de esclavitud negra en América, casi 15 millones de personas fueron arrancadas del África para ser transportadas a algún lugar de las Américas. En total, una tercera parte de los africanos fue llevada al Brasil. El otro tercio fue a América Hispana Continental y el último tercio fue al Caribe y a los Estados Unidos. En el camino murieron casi un millón y medio de africanos. Pero vayamos a los orígenes. La esclavitud es tan antigua como el ser humano. Durante milenios, todas las razas fueron objeto de esclavitud, no solamente los míos. La existencia de la esclavitud nace de la práctica de aprovechar la mano de obra de los cautivos en las guerras, a diferencia de la práctica más remota de sacrificarlos. La palabra misma, esclavo, proviene de la voz eslavo y nomina a pueblos europeos que habitaban desde la actual Yugoslavia hasta Rusia, quienes eran esclavizados por griegos y romanos. Justamente Grecia y sobre todo Roma fueron las primeras sociedades esclavistas de la antigüedad. Para Aristóteles, la esclavitud era la garantía indispensable para que los hombres libres pudieran dedicar su tiempo a la política y buen gobierno de la ciudad. Durante el apogeo del Imperio Romano, los esclavos representaban casi el 40% de la población total. Más adelante, la esclavitud empieza a centrarse en los hombres de África. La raza negra ofrece individuos fuertes, robustos y de buena salud. Desde el siglo XV hasta el fin de la esclavitud, a mediados del XIX, la inmensa mayoría de esclavos fueron negros. Los mercaderes portugueses rodearon el África buscando la ruta para llegar navegando a la India. Ellos instalaron factorías a su paso por el continente negro, sin conquistar tierra adentro, sino instalándose en los puertos y obteniendo preferencias para comerciar. Al interior de África, la caza de seres humanos era consecuencia de guerras entre tribus y reinos africanos. Todos los esclavos del África fueron comprados a propietarios locales. Los compradores europeos eran íntegramente dependientes de los vendedores africanos para la entrega de esclavos. Los tratantes de Europa jamás penetraron seriamente más allá de la costa antes del tardío siglo XIX, debido al poderío militar de los estados africanos y la amenaza que las enfermedades representaban. Hay que destarrar un mito. Se dice que los europeos esclavizaron a los negros. Bueno, esto es cierto, pero en el África hubo luchas tribales, hubo luchas regionales. Entonces los prisioneros eran muchas veces vendidos. Por eso que las clases de esclavos son no solamente de siervos africanos, sino también en algunos casos han venido reyes. Entonces, en los inicios del tráfico, los portugueses compraban seres humanos para exportarlos como trabajadores esclavizados. Al ver que las primeras plantaciones azucareras trabajadas por negros tuvieron éxito en las islas portuguesas del Atlántico, inmediatamente ampliaron el negocio y trajeron cada vez más negros. El caso peruano es singular, porque participamos muy intensamente de la primera fase del comercio negrero y fuimos reduciendo nuestra participación cuando todos los demás lo hacían a gran escala. Al inicio, cuando casi nadie traía esclavos, nosotros, junto con México, éramos los primeros importadores. Luego prácticamente nos retiramos cuando el Caribe, Brasil y las colonias inglesas lideraban las zonas de destino de la esclavitud y los números de esclavos eran inmensos. Así, nuestros negros tienen no menos de 300 y hasta 500 años en el país. Por ello, están tan mezclados y han tenido largo tiempo para influir sobre la cultura nacional. La llegada de los europeos que cruzaron el océano en busca de conquista significó también la presencia masiva de enfermedades desconocidas por los indígenas americanos. Esas nuevas enfermedades eran antiguas en Europa y los conquistadores tenían defensas ya desarrolladas. Los indios carecían de ellas y a consecuencia de enfermedades como gripe y viruela, la muerte se apoderó del continente joven. Las cifras que se conocen para el caso peruano son catastróficas, pues indican que en 100 años solo sobrevivió uno de cada 25 indios. Así después de la tragedia de los conquistadores, el nuevo mundo quedó casi vacío. No había mano de obra, toda se moría a causa de las epidemias. Entonces se volvió cada vez más interesante poblar América con mano de obra negra proveniente del África. El paso del Atlántico se hacía en barcos especialmente diseñados para transportar seres humanos prisioneros. Al comienzo hubo una fuerte mortandad que alcanzó el 20% de los esclavos, pero esta se fue reduciendo progresivamente. Al final los fallecidos solo llegaban al 5%. Los barcos salían de Sevilla y iban con una licencia. Entonces un barco tenía un tonelaje determinado. Por ejemplo, había barcos de 100, de 200 toneladas. Y en las transacciones una tonelada era igual a un esclavo. Esto significa que un barco de 200 toneladas solo podía cargar 100 o 200 negros. Esto era en la formalidad. Ellos salían con esa licencia y llegaban a los puertos africanos. En África ellos lo que hacían era entregar las licencias y les daban la cantidad de negros. Pero allí ya había unas transacciones irregulares. Ellos cargaban más de la cantidad que les señalaba la licencia. Si la licencia le decía 100, ellos podían cargar 200. Salían con ese barco y en alta mar cambiaban por otro barco que podía resistir el peso de la travesía. Los esclavos negros empezaron a llegar al Perú por el año 1528. Junto a los primeros españoles que desembarcaron en Tumbes. Para entonces muchos esclavos vivían ya en territorio americano. Sobre todo en las recientes colonias hispanas del Caribe y Centroamérica. Francisco Pizarro fue autorizado por la corona para traer esclavos africanos. Y en los años posteriores estas licencias fueron dándose cada vez más. Eran más hombres pero también había un contingente de mujeres. No hay que olvidarse que en la capitulación de Toledo se le dice a Pizarro de que deben venir 50 negros y un tercio de ellos deben ser esclavas, o sea mujeres. Cientos de esclavos fueron introducidos los primeros años de la conquista para trabajar como sirvientes de los primeros conquistadores, guardianes de los ejércitos durante las primeras guerras civiles y también como peones en la construcción de caminos, puentes y demás obras públicas. Con la riqueza de la conquista, los españoles se convirtieron en los primeros europeos que contaban con el capital necesario para importar esclavos. Los años iniciales del tráfico atlántico, esos esclavos fueron llevados fundamentalmente a México y Perú. Hernán Cortés traía consigo cientos de esclavos al momento de la conquista de México. Por su parte, casi 2.000 esclavos formaban parte de la hueste de Pizarro y Almagro en la invasión del Tahuantinsuyo. Los negros constituían una población sumamente heterogénea y fragmentada, producto de divisiones de todo tipo, étnicas, lingüísticas, de género, laborales, etc. Al negro que nace en África se le llama bozal y al nacido en América criollo. Le decían bozales porque hablaban como si tuvieran un bozal y con voz cabernosa. Entre los negros bozales fue surgiendo una tercera categoría, los ladinos. Estos eran esclavos nacidos en África, pero que ya tenían un tiempo viviendo en América. Se pensaba que los bozales eran mucho más aptos para el duro trabajo agrícola, mientras los criollos se desenvolvían mejor en las tareas domésticas y los servicios urbanos. Según el historiador Carlos Aguirre, la compra-venta de esclavos que se efectuaba en territorio nacional se hacía siempre en presencia de un notario público y muchas veces sin la presencia física de los esclavos, casi casi como comprar y vender animales hoy en día. Según un acta notarial de la venta de unos esclavos de mediados del siglo XVI, esta decía más o menos así. He vendido cuatro negros de como 25 años a 476 pesos cada uno. Dichos negros los he vendido a satisfacción del comprador y con todas sus tachas, buenas o malas, y a usanza de feria, alma en boca, excepto gota coral y mal de corazón. Y con la marca que aquí va señalada. Y que dicho comprador queda contento y entregado de ellos, renunciando a la acción de Red y Vitoria. A los defectos físicos o mentales que pudiera tener un esclavo se les llamaba tachas. Por eso se decía que cuando un esclavo era vendido con todas sus tachas, quiere decir que el comprador asumía todos los riesgos, todas las enfermedades o todos los males que pudiera tener ese esclavo sin ningún derecho a ejecutar la red y Vitoria, que era la anulación de la venta y la devolución. ¿Te has preguntado alguna vez por qué de pequeños no nos enseña a invertir? ¿Por qué? A la expresión alma en boca, esto se refiere que el esclavo estaba en pleno uso de sus facultades. La expresión costal de huesos designaba a un esclavo que podría tener alguna enfermedad no conocida de la cual el vendedor no se hacía responsable. Y también se habla de marcas, y es que en esta época los esclavos eran marcados, como se hace hoy en día con el ganado. En la época colonial hasta el código carolino, que es el último tercio del 18, se permitía marcar a los esclavos como quien marca el ganado incluso actualmente, en el sentido de que un propietario de esclavos tenía derecho a registrar su marca, el notario, y esa marca de la que un esclavo portaba cuando era comprado. Se ha estudiado casos de esclavos que tienen más de una marca. Se ha registrado con más de hasta siete marcas. Que incluyen los siete amos sucesivos que tuvo, y cada uno de ellos tenía derecho a marcarlos. Eso se determina por abolir a finales del 18, justamente en el marco de un pensamiento ilustrado que pretende humanizar el trato de los esclavos y en general grupos sociales, pero fue una práctica continuada durante casi todo el periodo colonial. Más allá de la compra-venta, los esclavos estaban sujetos a otro tipo de transacciones legales, como por ejemplo el alquiler, la cesión por herencia, la hipoteca, la cesión por dote y el canje. A mediados del siglo XVI, ya había unos 3.000 negros en el biorreinato peruano. La mitad de ellos se encontraban en Lima. Para la segunda mitad de ese siglo, la demanda de negros se elevó muchísimo, en la medida que la producción de plata de Potosí se multiplicaba. El tráfico de esclavos al Perú fue probablemente el más largo e inusual de todos los tráficos negreros a América, debido a que comprendía dos etapas distintas. Los esclavos salían del África por el Atlántico, y eran desembarcados primero en Cartagena de Indias. Luego pasaban a Portobelo, en Panamá. De ahí los llevaban por tierra al Océano Pacífico, donde navegaban rumbo al sur, hacia el Callao. Esta segunda fase del Pacífico tomaba entre 4 o 5 meses, lo cual alargaba el viaje a más del doble del tiempo. El embarque de negros llegaba al Callao y los llevaban a Lima por esta avenida, que ahora es la Avenida Colonial. Iban todos en fila, maniatados, y cargaban un gran tronco sobre el hombro. Y además estaban atados al tronco por medio de un collar. Justamente de esta época viene la expresión andar en collera. Una vez en Lima, los esclavos eran vendidos por todo el berrinato, desde el Alto Perú y Chile por el sur, hasta Quito por el norte. Al inicio, poblaron áreas urbanas, pero luego se asentaron también en las zonas rurales. Atravesaban el Rima por el viejo puente de palo que en ese entonces existía. Y los encerraban en los corralones que estaban aquí en Malambos, según su procedencia, según su casta. Por eso, en ese entonces, en el Rima se hablaba de Calle de los Congos, Calle de los Minas, Calle de los Yafras, Calle de los Terranovos. En fin, son nombres que ya se han perdido con el tiempo. Había perros cuidando cada corralón para evitar que los negros escapen. Y luego se los vendía en atención a muchas cosas. Sexo, edad, biotipo, etc. Malambo es lo que ahora se conoce como el Girón Francisco Pizarro. Todo eso era un barrio de esclavos y era una especie de galpones, ¿no? En donde vivían hasta que se los vendía a ellos. El negro entonces, una vez que estaba allí, era sometido a una venta, ¿no? Él se les miraba los dientes, se les medía por cuartas. Un negro de siete de cuartas era un negro alto, un negro que pasaba los 600 a 800 pesos, ¿no? Era de mayor valor. En tiempos de la colonia, Lima era una ciudad con mucho movimiento de gente. Los negros, esclavos y libres compartían los espacios residenciales de la ciudad. Hacia 1700, Lima era una ciudad predominantemente negra. Los negros se habían dispersado por toda la ciudad, pero a pesar de esta dispersión, había algunos sitios donde se reunían y solían vivir. A estos sitios se les llamaba parrios negros. La parroquia de San Lázaro, aquí en el Rima, que incluía la famosa calle Malambo, es un buen ejemplo de residencia de negros, esclavos y libres. En la sociedad colonial latinoamericana, todas las clases y estamentos tuvieron acceso a la posesión de esclavos negros. No solamente los españoles y criollos, se halla también que poseían esclavos algunos indios curacas y hasta se encuentra negros libertos que después de obtener su libertad compraban a sus propios esclavos para ponerlos a trabajar. Tener esclavos era un signo de estatus. Según las leyes de la época, en el Virreinato, los esclavos pertenecían a la jerarquía más baja, tanto racial, social y económica. Se les prohibió una serie de derechos y privilegios que estaban reservados solamente para la gente de origen europeo. Por ejemplo, en 1537, el Cabildo de Lima les prohibió usar cualquier prenda de oro o de cera. Y más adelante también se les prohibió tomar vino o chicha, andar a caballo, reunirse en grupo. Incluso se les prohibió ser enterrados en ataúdes. Los esclavos y negros libres tenían prohibido el acceso a cualquier forma de educación formal. Y en distintos momentos incluso se les prohibió ejercer y hacer práctica de ciertos oficios. En 1551, se les prohibió incluso salir de la casa de sus amos después del toque de queda, cortar armas o tener relaciones amorosas con indios o con indias. En 1572, la ordenanza del Cusco prohibía a mulatos y a negros libres también tener casa propia. Como no tenían una personalidad jurídica, en los tribunales y en las instancias administrativas se les trataba como menores de edad. Podemos hablar de dos tipos de esclavitud. La esclavitud urbana y la rural. La mayor parte de los esclavos fue empleada en labores agrícolas. Las famosas plantaciones azucareras fueron un fenómeno masivo básicamente en el Caribe y en el Brasil. Pero también hubo en la costa peruana numerosas plantaciones modernas y eficientes, cuya producción estaba dirigida al mercado internacional. El motor de estas haciendas fue la mano de obra esclava. En los valles de Saña, Jequetepeque, Chicama, etc., se formaron importantes núcleos de haciendas. En Saña y en el actual departamento de Lambayeque, hubo plantaciones muy eficientes que exportaban al mercado internacional. Estamos en estos momentos en la antigua villa Santiago de Miraflores de Saña, que fue fundada en el año 1563. Esta era una antigua ciudad. Acá está uno de los templos, la Merced. Había en esta ciudad siete templos. Fue fundado este lugar con 42 españoles que trajeron esclavos desde el África. Y la construcción de todos estos templos fue con mano de obra de esclavizados e indígenas también. En 1720, todo este lugar se inunda a consecuencia de un fenómeno del niño. La antigua Saña desaparece y los españoles migran a otras ciudades. Como Trujillo, Lambayeque, etc., y quienes levantaron la ciudad fueron los afrodescendientes. Fueron ellos los que se quedaron y los que levantaron la ciudad de Saña, ¿no? Como los españoles migran a otros lugares, los negros que construyen la nueva Saña mezclan la cultura afroperuana y la hispana y recrean una rica tradición artística y musical que se traduce en cantos, décimas y un baile muy especial que se cultiva hasta ahora. Y dentro de toda esa multiplicidad de expresiones artísticas hay una que se llamaba Baile Tierra que comprende música, canto y danza. Gracias al entusiasmo de todo el pueblo de Saña y sobre todo al ímpetu de Lucho Roca y Sonia Arteaga, fundadores del Museo Afroperuano de Saña e incansables conservadores de tradiciones, el Baile Tierra y muchas manifestaciones culturales originarias se preservan y recrean en esta antigua villa. Acá en Saña existe la tradición del Cerro La Horca que queda cerca, en donde justiciaban a los esclavos y también por la tradición oral se conocen los castigos que sufrían. Y aquí se ha construido el Museo Afroperuano de Saña en que se ha logrado reconstruir, recrear las formas antiguas de torturas como el cepo y también están los grilletes que son réplicas de los cepos que había en la Hacienda San José en Chincha. Bueno, estamos en la Sala de Arte, la denominamos así. Lo que exhibimos son diversidad de instrumentos musicales que fueron recreados en el Perú y en algunas partes de América para hacer la música. ¿El tinnitus es un problema cerebral? Vea esto para revertir el tinnitus antes de que sea demasiado tarde. Si usted, un ser querido, está luchando contra el tinnitus. En Lima, las haciendas generalmente eran más pequeñas y trabajadas por familias criollas que poseían unos cuantos esclavos. Aunque también en la capital, las instituciones religiosas poseían gran número de esclavos en el campo y trabajaban sus propiedades con mucha eficiencia económica. Los jesuitas eran grandes propietarios de haciendas trabajadas por esclavos. Llegaron a poseerlos por miles repartidos entre sus numerosas haciendas. Ellos fueron los más grandes propietarios de esclavos en el Perú colonial. Al ser expulsados de España y sus colonias en el siglo XVIII, sus propiedades se desorganizaron y cayó de rendimiento. Pero otras órdenes mantuvieron su poderío hasta el final. Esta es la antigua hacienda Villa, aquí en el distrito de Chorrillos. Hoy es la Universidad San Juan Bautista. Esta hacienda perteneció a la orden de los jesuitas desde mediados del siglo XVII. Era una de las propiedades rurales más importantes de esta orden. Y eso lo notamos por la arquitectura que queda. La antigua casa hacienda con sus amplios corredores y arquerías y la imponente iglesia de un sobrio estilo neoclásico. En 1767, los jesuitas fueron expulsados y todas sus propiedades fueron confiscadas por la corona. En este sitio hubo mucha mano de obra esclava. En 1834, Flora Tristán visitó este sitio y se quedó impresionada por la cantidad de esclavos que aún había aquí. Los esclavos desempeñaban distintas funciones dentro de las haciendas. Si bien la mayoría de ellos hombres y algunas mujeres también trabajaban en los campos de cultivo, había otras tareas como por ejemplo el cuidado del ganado, limpieza, carpintería, venta de productos, transporte y el servicio doméstico aquí en la casa hacienda. Eran jornadas laborales agotadoras, muy, muy intensas. Pero el grado de abuso variaba según muchos factores, según el sexo, según la edad, según el tipo de trabajo que tuvieran que hacer, según las estaciones agrícolas, etc. Los esclavos de las haciendas vivían generalmente en modestos ranchos que quedaban en los linderos de la hacienda misma o en el caso de haciendas más grandes, en galpones. ¿Y qué cosas eran los galpones? Bueno, eran unas construcciones muy elementales de habitaciones sucesivas, generalmente de paredes muy altas para evitar probables fugas. Cada habitación de galpón alojaba a una familia de esclavos o a un grupo de esclavos solteros, separados según su sexo. Ahí pasaban las pocas horas de descanso que tenían al día. Eran siempre encerrados bajo llave y estaban siempre vigilados por un funesto personaje que se llamaba Alcalde de Galpón. Algunos hacendados les daban a los esclavos pequeños lotes de terreno dentro de las haciendas. Estos terrenos eran conocidos como chacras de esclavos. Ahí estos podían cultivar frutas, verduras, hortalizas o criar algunos animales como aves, chanchos e incluso a veces hasta caballos. Todo esto les permitía mejorar su alimentación, ganar algún dinero con el cual después podían comprar su libertad y en general mejorar sus condiciones de vida. Los esclavos con chacra, se pensaba, eran menos propensos a planear su fuga y estar pensando en actividades que no tuvieran nada que ver con la férrea disciplina de la hacienda. Los esclavos que pertenecen a las haciendas de los jesuitas tienen un trato diferente al resto de los esclavos rurales. Los jesuitas otorgaban una chacra para el esclavo y su familia. Ahí pueden sembrar hortalizas, crear animales y tienen permiso para ir a la ciudad a vender esos productos. Hay otra vía que es la libertad graciosa, que es cuando el dueño del esclavo decide darle la libertad gratis. Muchas esclavas que habían sido amas de leche se ganan la gratitud de sus amos consiguiendo a veces su libertad como recompensa. Como algunos sostienen, el castigo corporal era la base de la relación amo-esclavo. No solo eran los azotes, sino también el aislamiento en celdas, uso de cepos y demás castigos. La experiencia que uno puede encontrar en los archivos es que los esclavos de zonas rurales hacen todo lo posible para ser vendidos en la ciudad, lo cual es un indicador de que en ella pueden tener condiciones de vida mucho más favorables. A los negros fugados de las haciendas se les llamó cimarrones. Los negros se escapaban en grupo a construir una nueva vida y tienen que construir una sociedad fuera del sistema legal. El palenque era el lugar donde se haciendan, ya sea una casa o aldea. Allí tienen que aprender a vivir solos, autosuficientes. Construían sus chozas, algunas huertas y criaban sus animales. Construían familia junto a mujeres y niños. El esclavo que se escapaba del poder del amo se le castigaba con 100 azotes. Si la ausencia duraba 10 días, se le amputaba un pie y si duraba 20 días, el esclavo debería ser ahorcado. También había recompensas para los que capturaran cimarrones vivos o muertos. Bastaba con mostrar la cabeza del negro. Y para los que se escapaban en toques de queda, en la hora del toque de queda, también había sanciones. 100 azotes la primera vez, castración la segunda vez y la tercera vez el destierro. Había también una forma de castigo conocida como la enheladura. Consistía en atar al esclavo y embadurnarlo con una miel que atraía a las moscas. En las ciudades hubo un segundo tipo de esclavitud muy distinta a la imagen clásica inspirada en el mundo rural. Muchos propietarios compraban esclavos para ponerlos a trabajar en múltiples oficios. Los negros tenían habilidades y alcanzaron figuración en una serie de importantes empleos urbanos. Por ejemplo, se hallan negros pintores, escultores de sillas de madera, retablos, albañiles, carpinteros, evanistas. También estaban los cocineros y cocineras de dulces y alimentos. Los famosos pregoneros que paseaban las calles de la capital ofreciendo sus productos. Pancho Fierro nos dejó famosas acuarelas que han inmortalizado a estos ambulantes coloniales. A parte de estas ocupaciones, los negros se dedicaban a un sinnúmero de trabajos. Por ejemplo, cargadores de bultos en el mercado, aguadores. Los aguadores formaban un gremio muy fuerte. Los días miércoles, ellos se dedicaban al extraño oficio de matar a los perros vagos de la ciudad. También estaban los balancineros, los hacheros, los lacayos, la leñatera, el carretonero, la pescaufritera, entre muchos de los curiosos oficios que ejercían los negros. No todos los esclavos podían ahorrar, solo los jornaleros. Ellos, como su nombre lo dice, ganan un jornal y le pagan al amo una parte y la otra es para que ellos vivan. Los jornaleros tienen una vida más cercana a la semilibertad, ya que tienen una familia, disponen de una casa, ven al amo solo para pagarle el jornal. Pero no todos acceden a eso. Está el esclavo doméstico que no accede al dinero. Como ya hemos visto, en la colonia los esclavos tenían el mismo valor que tenía un objeto, es decir, eran un bien. Y uno los podía usar como empleados o también mandarlos a trabajar en otros lados y cobrar por este trabajo. A estos se les llamaba esclavos jornaleros, es decir, el propietario lo compraba, lo mandaba a trabajar a la calle y el esclavo tenía que reportarle al propietario un ingreso diario o mensual según el trato al que llegaban. Para entender más o menos la figura es como comprar un carro hoy en día. Uno va, compra un carro, por ejemplo, por aquí, lo pone a trabajar como taxi y recibe un ingreso diario o mensual. Es una comparación cruel y totalmente inaceptable en nuestros días comparar a un ser humano con un carro, pero en la época de la colonia, en la época de la esclavitud, las cosas eran así. El sistema jornal abre posibilidades a favor del esclavo jornalero, pero también le crea una tensión diaria, ¿no? Porque para empezar, no todos los días hay trabajo en Lima. Tienes esclavos desesperados buscando jornal recorriendo toda la ciudad, dando vueltas. Entonces de ahí viene esa percepción de los viajeros, de los funcionarios que dicen que hay muchos vagos en Lima. No son vagos, están buscando el jornal. La esclavitud femenina es todo un mundo que recién se está empezando a descubrir. Y lo que sabemos ahora es que no fue solamente un fenómeno vertical de amo-esclava, sino que se dieron cantidad de relaciones de conveniencia, sometimiento, cálculo, etc. La esclavitud es una institución que también rebaja a estos seres humanos a una condición inferior. Entonces en el cuerpo de una mujer esclava tienes concentradas las tres cosas. Es mujer, es esclava y es negra. Entonces lo que tienes es la concentración de tres defectos, más que cualidades son defectos. Sin embargo, en la vida cotidiana las esclavas terminaban jugando con estos estereotipos, estos miedos o estos deseos secretos que tienen los hombres. Entonces terminan jugando con eso. Están 10.250 hectáreas de bosque, puede conocer el mirador, puede cabalgar. ¡Hay caballos! Me has dicho, ¿no? Sí, inclusive falta el almuerzo todavía. Jalor propio. Este es el Museo Nacional Afro-Peruano que queda en el centro de Lima, aquí en el Girón-Ancas. Esta bien pudo haber sido una casa donde había esclavos. Lo primero que se encontraba al entrar en estas casonas era un patio donde se dejaba el caballo, luego en la parte de atrás estaban los salones y el comedor, y más atrás aún estaba el lugar de la servidumbre y de los esclavos. El lugar de los propietarios, de los señores propietarios, estaba en el segundo piso. Por amor daría mi alma tan solo por tu amor. Imaginando el lugar de cada quien en la casa y las relaciones interpersonales entre amos, servidumbre y esclavos, quizás este sea un buen lugar para hablar de esclavitud femenina. Vamos a hablar de un caso encontrado por la historiadora Maribel Arrelucea. Se trata de Josefa Escalante, una esclava negra que demandó a su amo por Sevicia. ¿Y qué cosa era Sevicia? Se le llamaba Sevicia al castigo que se infringía con demasiada severidad. Bueno, ella demandó a su amo en primera instancia por Sevicia, pero luego cambió el argumento diciendo que su amo le había permitido liberarla a cambio de tener relaciones sexuales. Y ella, mujer débil y casi blanca, aceptó. O sea, con los términos mujer débil y casi blanca. Es curioso porque es la forma en que ellos mismos se veían y eran vistos por los demás. Al final ella logra en los tribunales que el amo le baje el precio y la vende en otro lugar. Lo curioso es que el propietario no reclama la devolución de los jornales, porque si bien ella está en juicio, era su deber seguir aportando, seguir pagando. Bueno, ella no solamente no lo hace, sino que además le devuelven todos sus bienes. ¿Qué cosas habría hecho el propietario que no era capaz de reclamar nada? Pero estos no son los únicos casos. También los hay de muchos maltratos físicos y psicológicos. Se sabe de casos de violencia con hematomas y todo, que al ser denunciados, las autoridades son indiferentes y casi cómplices de los represores y devuelven a sus hogares a las mujeres al lado de sus propietarios. Tengo sembrado tu amor El ama de leche es un caso interesante. Al comienzo era un oficio muy demandado. Más adelante, muchos ilustrados atacan esta figura en el mercurio peruano. Se dice que el ama de leche es la que genera malos hábitos en los hijos de la élite. Los viajeros muchas veces dicen que ellas adulan a los amos y se convierten en las manipuladoras de la casa. Ellas al final mandan sobre los niños y los niños mandan sobre los padres. Las amas de leche son vistas de manera ambigua, ¿no? Por un lado era la costumbre extendida. Los mismos médicos recomendaban que para evitar que un niño sea débil, se tome leche de negra. Y por el otro lado empiezan los ilustrados a decir, no, porque con la leche se transmite lo primitivo, lo salvaje. En la colonia, el fenómeno de las panaderías resulta un caso terrible. Era frecuente relacionar estos centros de producción con lugares de castigo y sometimiento para los esclavos peligrosos. Las panaderías aparecen en Lima en el siglo XVI. Eran como hoy centros de producción, pero también a veces eran utilizadas por sus propios propietarios y por el Estado para recluir ahí a los delincuentes peligrosos. Tanto así que la legislación de la época establecía que las panaderías tenían que estar alejadas del centro de la ciudad por dos motivos. Primero porque producían malos olores y eran muladares y en segundo lugar porque ahí estaban concentrados todos los delincuentes y malvivientes de la época. Era muy común que un amo amenazara a su esclavo que se fugaba o que no decía con llevarlo a una panadería. Y también cuando la real audiencia capturaba a un delincuente que había cometido un delito grave, como por ejemplo asesinato o violación, a donde lo llevaba a la panadería. En la panadería trabajaban especialmente los peores delincuentes y estaban engrillados. Tenían cadenas en los pies, sometidos a un capataz y a varios tipos que estaban ahí controlándolos todo el tiempo, milímetro a milímetro. Trabajaban desde las seis de la tarde hasta la madrugada, horario corrido. Los hacían descansar en cualquier sitio, entre los sacos de harina, de los granos y después nuevamente trabajar. Es un sistema, como se dice en un documento de la época del infierno. Tan temido como las haciendas fuera de Lima. Cuando los esclavos compraban su libertad o eran liberados por el amo, debían portar siempre una boleta que certificara este hecho, ya que muchas veces pasaba que eran capturados en la calle y si no tenían cómo probar que eran libres, eran castigados severamente. Era algo así como llevar el DNI hoy en día. Si el esclavo no tenía su boleta, estaba en problemas. A diferencia de la hidalguía, donde el hidalgo se le considera como tal porque lo había engendrado su padre, que era hidalgo, la esclavitud se transmitía por vía materna. Si la madre era esclava, el hijo nacía esclavo, ya que el vientre hacía al esclavo. La sociedad colonial peruana era partidaria de una vía para el ascenso social a través del proceso de blanqueamiento. Es decir, era mejor vista una mulata que una negra y hasta una zamba antes que una negra retinta. Este prejuicio estimuló el mestizaje y ya para el siglo XVIII estaba creciendo en forma significativa una población que los españoles llamaban castas, entre quienes era muy frecuente la presencia de mestizos de base racial negra. En 1780, Uppacamaru liberó a los esclavos y realizó un notable llamamiento a la unidad e integración de todas las razas para fundar un nuevo país. Su llamado quedó sepultado con la derrota y ajusticiamiento del curaca de tinta, pero le corresponde el mérito de haber proclamado por primera vez en forma explícita la libertad de todos los esclavos. Era momentos cuando muy pocos en el mundo habían pensado en esta posibilidad, puesto que las campañas abolicionistas europeas son bastante posteriores. Recién en 1820, España firma un tratado donde ponía fin al tráfico de esclavos negros en sus territorios. En el Perú, ese tratado sería refrendado por San Martín en 1821. Además, lo que San Martín hace al llegar al territorio peruano es otorgar la libertad de vientres. Cuando el mariscal Ramón Castilla decretó la libertad de los esclavos en 1854, quedaban 25.000 esclavos y muchos eran viejos, porque la trata internacional se había interrumpido 20 años atrás. Además, Castilla pagó a cada propietario 300 pesos del erario nacional por esclavo liberado. Era la época del guano. Con ese dinero, la mayor parte de los amos trajeron chinos julíes como nuevos trabajadores rurales para reemplazar a los africanos. Entonces, el decreto de Castilla no produjo una verdadera reforma social en el espacio peruano. Sin embargo, a partir de ese momento, la población de origen racial africano tuvo mayores oportunidades para influir en una diversidad de géneros y definir así la naturaleza de un país multiracial y multicultural como es el Perú. De esta forma, Castilla y los liberales que lo impulsaron a retratar la libertad de los esclavos pueden no ser los personajes cruciales de esta gesta, pero el suyo ha quedado en la leyenda y en el imaginario colectivo. Se ha fundido la tradición del patriota indómito que fue Castilla con la larga epopeia de la libertad de los negros. Hablar de los negros en el Perú nos tomaría probablemente muchísimos programas. En este hemos hablado solamente de la etapa de la esclavitud, pero podríamos haber mencionado también a San Martín de Porres, los bailes, las costumbres. En fin, un larguísimo etcétera. La esclavitud fue un proceso nefasto y terrible. ¿Y cómo lo pagaron los negros? Con una larguísima tradición artística y cultural. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer una pregunta, ¿ya? El que me la responde va a tener 20 de notas el día de hoy. Levanta la mano y me dice. ¿Ya? A ver, menciónenme... Bueno, vosotros preguntamos. Menciónenme... Cinco castas. A ver, ¿quién me levanta la mano y me dice? Cinco castas. A ver... A ver... ¿Quién quiere 20? ¿Quién quiere 20? A ver, dime André. André Alexander, dime. ¿Se me escucha? ¿Cómo? No te escucho, por eso es buen día. No te escucho, no te escucho. A ver, escríbelo, a ver, escríbelo, si no, si te escucha bien. Ok, perfecto. A ver, dale, escríbe, escríbe. Ya te faltan tres de haber... Ya, ya está, bien. Ajá, muy bien este André, André Salazar. Tienes 20 el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. André... Alexander... Aleón, ¿no? Ya, muy bien. Otra pregunta más. Este sí es más fácil. Por 17. A ver, ¿quién me dice... Desde qué parte del mundo traían los esclavos? A ver... Levánteme la mano y me dice. ¿De qué parte del mundo traían los esclavos? ¿De qué parte del mundo traían los esclavos? ¿Nadie? A ver, André. André, Andriu. Dime. Profesor de África. Ajá, muy bien, de África. ¿No? Muy bien. Listo. André, Andriu... Pérez, ¿no? Es Alexander, Andriu Pérez, profesor. Ah, listo. Ok, ok. Ya. A ver, chicas, vamos a pasar a desarrollar las preguntas. ¿Ya? Este texto ya lo hacen ustedes en casa. El tiempo no nos va a alcanzar. Es parte de su tarea. A ver, ¿quiénes van a desarrollar en el... Participar en el desarrollo de las preguntas? Levanten su mano. ¿Quiénes van a participar? Sí. Muy bien. André Alexander Salazar. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más va a participar? ¿Alguien más? Marinho Sayun. A ver, ¿qué estás? ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? Solo tengo a dos. ¿Alguien más? Bueno, los restantes, a menos que hayan participado, van a tener 13 de nota. Por si acaso les digo. ¿Ya? Así que no se sorprendan. Porque yo siempre les digo. Ya tengo a tres. Como ellos me quedan. Más vale cantidad que calidad. A ver, primera pregunta para Andrés Salazar. ¿Es un ejemplo de casa en el nato? ¿Sería la A, mestizo? Ajá, mestizo. Porque los demás son razas puras, por así decirlo. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Gracias. Este, Alexander Pérez. A ver. Profesor, el dos dice, los esclavos recién llegados a África, al Perú, fueron llamados ladinos. ¿Me equivoco? Ladinos. ¿Seguro? Mira, revisa bien el libro. Mira, revisa bien. ¿Seguro? ¿Seguro que ladinos? Bozales, ¿ya? Bozales. Dos es bozales. Está bien, no te preocupes, Alexander. Está bien. A ver, Sayumi, Mariño. La tres. Eran aquellos que huían de las cien de los profesores, la C, la B, perdón. Sí, me acuerdo. Ajá, los cimarrones, ¿no? Tres B. Muy bien. A ver, continúo. Cuatro. Los mercisos fueron el resultado de la unión D. Español más indígena. O sea, cuatro A. ¿Ya? Cinco. Carecían de derechos y eran venidos como mercancías. Bueno. Ahí van a ser los esclavos. Cinco. Cinco D. Wow, hasta ahí hay alternación. A ver, seguimos. Es el resultado de la unión de un español con esclava negra. Ahí va a salir el mulato. ¿Ya? Cuatro A. Cinco D. Y seis A. Siete. Los esclavos que hablaban en español eran llamados ladinos. ¿Ya? Ellos sí son los ladinos. Ocho. Los esclavos fueron empleados principalmente para el trabajo de haciendas y servicio doméstico. ¿Ya? Ocho B. Nueve. Marcan la respuesta correcta. A ver, lo correcto ahí va a ser... ¿Ya? Mm-hmm. Gracias. ¿Cuál será el negro más indígena? Ya, en la nueve la correcta es la A, ¿ya? Negro más indígena las ambos. Y la diez fueron considerados menores de edad, ¿no? Y van a ser los esclavos, ¿no? O también van a ser ahí los... Los esclavos o también los... A ver... Ya, o los ambos, ¿ya? Al menos entre los que están ahí, el que entra más preciso es el samba. Lo ideal es que salga ahí esclavo negro, ¿ya? A ver, chicos, acá está su tarea más abajo. Esta es su tarea junto con lo del texto, ¿ah? No se olviden. ¿Alguna pregunta antes de acabar? No, profesor. Todo tiene que ser reentendido. Muy bien. A ver, voy a pasar la asistencia otra vez por si alguno falte anotarse, ¿ya? Para que se noten. Con eso estaríamos acabando, chicos, ¿sí? Chau, chicos, cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Aprende, profesor. Chau, chau. Igualmente, cuídense. Chau, chau. Chau.